Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva emisión de este programa llamado Seguimos Educando. Una nueva tarde, 14 horas, canal Encuentro. Aquí estamos de nuevo. Cambian las materias, cambian los temas. Permanecemos nosotros aquí, en este encuentro, donde somos los mismos, pero no somos los mismos. No me puedo sacar estos dilemas filosóficos que atraviesan lo que uno es. Siempre me pregunto si uno puede salirse de uno mismo a la hora después de presentar ideas o si uno está de algún modo implicado todo el tiempo en lo que hace. Preguntas filosóficas en el inicio de este programa, preguntas filosóficas después del almuerzo. ¿Puede uno hacer filosofía después de comer? Gran pregunta. Parecería que no, ¿sí? Porque es como que la modorra de la siesta te tira ahí. Y bueno, imagínense que si fuese así, digamos, habrían horarios en los que uno no haría nada, ¿no? Ay, qué linda una siesta esta hora, ¿no? Y en vez de eso estamos acá en esto que es más bello todavía, donde podemos de algún modo hacer funcionar nuestro deseo por el saber, que es lo que hace que estemos acá juntos en este programa. Seguimos educando, saben que es un programa que hacemos en cuarentena, ¿sí? Seguimos en cuarentena. Una cuarentena que también ha generado la suspensión de las clases y que posibilita entonces, sin embargo, espacios como este, donde no estamos reemplazando a las escuelas. Esto no reemplaza al aula, sino que es una manera de seguir en contacto. Los y las docentes que vienen aquí, que en vez de estar en la escuela, vienen aquí a enseñar, vienen aquí a presentarnos los temas que trabajan usualmente en su cotidiano. Y ustedes ahí, que tienen esta posibilidad de estudiar desde otro lugar, ¿no? En familia. Lo de la familia es clave. Uno está acostumbrado a ir a la escuela y en la escuela estar ahí, solo, sola. La familia es como un lugar en el que uno entra y sale, ¿no? Perdón. Pero, este, entra y sale, digo, cuando va a sus actividades cotidianas. Miren, se me pusieron rojos los ojos. Estuve ahí, pero bueno, cosas que pasan también. Este, nada, este, estar ahí en familia, que es algo novedoso. No estar 100% metido adentro, ¿no? Digamos, seguramente, si de repente tienen ganas de ir al baño, van. No tienen que levantar la mano. Darío, ¿puedo ir al baño? No. O sea, este, esas cosas que hacen que el dispositivo sea diferente al escolar, ¿no? Y que, bueno, tal vez aprendamos de esto, nos quede alguna huella que también se pueda retomar para pensarnos, no solo en términos educativos, sino también comunicacionales. Hoy tenemos clases de lengua, volvemos con lengua, y clases de química. Las profesoras Mariel y Analia van a estar con nosotros. En lengua vamos a empezar a analizar el Martín Fierro, la obra de José Hernández, un emblema de la literatura argentina. Y con Analia nos metemos con el tema proteínas. Este, así que, bueno, gracias por estar ahí. Algunos consejos contra el coronavirus. Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que usás con frecuencia. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas por teléfono. Ciudad de Buenos Aires, 107, Gran Buenos Aires, 148, a nivel nacional 0800 222 1002. Vemos este video y empezamos con la clase de lengua. ¿Cómo prevenir virus respiratorios incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aquí estamos, clase de lengua y literatura. Ahí estoy viendo mi remera. Hola, Mariel. ¿Cómo estás, Darío? ¿Te gusta mi remera? Me gusta tu remera. ¿Puedes hacer un análisis literario? ¿Literario? Si lo tengo que relacionar con una obra, ¿no? No, no, dije literario porque sos de lengua y literatura. Veo una pirámide, me siento como en el test de psicología a ver si veo en la mancha. Una pirámide y... Todo lo que digas... Y dos personas como alabando esa imagen. Va afuera en tu contra. A ver, ¿de qué es? No, después te hago el test psicológico. Depende de la respuesta que des, habla de vos y habla de tu futuro, en realidad. Sí, listo. Es predictivo. ¿Qué? Dos personas adorando una... A mí, que flota. Rara, ¿no? Sí. Bien, tiene algo medio extraterrestre. Me gusta, está linda. Y religioso al mismo tiempo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar del Martín Fierro. ¿Nos metemos con el Martín Fierro? Sí, habíamos hablado un poquito sobre la literatura gauchesca al principio. Me acuerdo. De los primeros programas. Pero seguimos con literatura del siglo XIX. Exactamente. Perfecto. La próxima clase, no. ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿Al 20? Sí. O para... Claro, no hay otro. No, bueno. El 21 podría ser. Literatura argentina. Claro. Claro. Es verdad, solamente dos siglos de literatura argentina, ¿no? Y para analizar fuerte, ¿no? Tipo en extenso, sí. Sí. Bueno, este... No, una pregunta te hago antes de empezar. Algo que por ahí la mayoría de nuestros alumnos conocen, pero por ahí algunos no. ¿Por qué? ¿Qué es esto de que hay una ida y una vuelta del Martín Fierro? Son dos obras que se publicaron con una diferencia de años entre una y otra y, bueno, cada una va a representar también una intención distinta por parte del autor y va a hablar de un contexto político distinto. Hay un giro. Hay un giro. De la ida a la vuelta. Que en realidad la ida no se llama originalmente la ida, pero al presentarse la vuelta sí se menciona la primera obra como la ida para diferenciar. Bueno, vamos a arrancar con este video que nos va a introducir en el mundo del Martín Fierro. El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en dos poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Bien, ya adentrados un poco en el mundo del Martín Fierro, volver un poco con esta pregunta de la ida y la vuelta. Esto que decías vos que, claro, la primera parte no era la primera parte hasta que no llegó la segunda, no es que fue pensado así. Así es. La primera parte va a hablar del Martín Fierro, que es la que va a ser nombrada como la ida, va a hablar de este gaucho, la voz de este gaucho, ¿no? Va a hablar de su vida en este contexto huyendo de la ley, mientras que la vuelta va a hablar de un gaucho que regresa ya con intenciones de insertarse en la sociedad. Hablemos un poco del autor como para... Dale, no, te quería agregar que la primera en 1872, ¿no? Sí, la primera en 1872 y la segunda en 1879, siete años después. Totalmente. Y acá el editor, en la carta prólogo al editor, Soylo Míguens Hernández, expone el objetivo de su obra. ¿Te lo leo? ¿Quieres leerla? Dale. Me he esforzado en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, que al paso que avanzan las conquistas de la civilización va perdiéndose casi por completo. Sí, eso se va a diferenciar. En eso se va a diferenciar Hernández, al escribir el Martín Fierro, de otros autores, que después lo vamos a ver, porque lo que él intenta rescatar es esa identidad gaucha. Esa identidad del gaucho y rescatar su lenguaje, sus costumbres, ¿sí? Y lo incorpora a este ámbito letrado a través de esta obra. Claro, es fundamental eso, ¿no? Esa incorporación de algo popular en el ámbito letrado, cuando lo popular y lo letrado casi siempre sostienen una especie como de grieta, lamentablemente. Exactamente. O es visto a modo de burla o algo como este otro, ¿no? Él lo incorpora como algo y también para denunciar esa situación social que atravesaba el gaucho. Totalmente. Contanos algo de José Hernández. Bueno, José Hernández nació en 1834, en el contexto que habíamos visto la vez pasada, en el contexto del gobierno de Rosas, ¿no? Entonces estaba pleno el conflicto entre unitarios y federales. Nace en Buenos Aires. Nace en Buenos Aires, sí. Y va a... no sé, estábamos hablando de... De José Hernández, que entonces nace en Buenos Aires en 1834. Manifiesta posturas políticas contradictorias, ¿no? A lo largo, digamos, de su vida. Y también eso se ve en su obra. Se dedica al periodismo, a la actividad militar y a la política. Fue diputado y senador. ¡Guau! Bueno, ahí va a marcar esta diferencia de por qué la ida y por qué la vuelta, ¿no? La vuelta la escribe cuando es diputado. Claro, y se va a recontranotar esa relación entre lo que es su vida y cómo cambia un poco el texto. Bueno, muere en 1886 y escribe también El Chacho en 1863 e Instrucción del Estanciero, además del Martín Fierro. Si te parece, vemos un video con la biografía. Dale, José Hernández. Cientos de plazas y calles de todo el país llevan su nombre, pero no nos dicen nada de él. José Hernández es una celebridad de la literatura argentina, pero su vida fue mucho más que una obra literaria. José Hernández nació en el actual partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en 1834. José era el segundo hijo de Pedro Pascual Rafael Hernández y de Isabel Poirredón. Los Hernández y los Poirredón eran familias distinguidas de Buenos Aires, pero los Poirredón apoyaban a los unitarios y los Hernández a los federales rosistas. La vida de José Hernández, evidentemente, tiene muchísimo que ver con el federalismo argentino, ¿no? Porque el federalismo es un proyecto de ordenamiento del país que, por supuesto, le arresta importancia a la centralidad de Buenos Aires, por la cual optan en buena medida los unitarios. Pero además el federalismo es una sensibilidad. Y es una sensibilidad que se diferencia de la sensibilidad de los unitarios y de las clases altas, fundamentalmente de Buenos Aires. Es una sensibilidad, la de los federales, que los lleva, entre otras cosas, a tener una enorme empatía con los gauchos, con la cultura gaucha. Hay que recordar que es un hijo de una Poirredón, es decir, de la oligarquía, no la oligarquía, la aristocracia un poco sanisidreña. Y por el otro lado, el padre de él había sido mayordomo de una estancia de rosas, de manera que él está como en una posición que yo llamaría crítica. En 1845 se fue a vivir al campo con su familia, donde asimiló el lenguaje y la cultura rural. Allí, en el campo, se gestaron los profundos conocimientos de la vida gaucha y su amor al paisano. Las dos doctrinas políticas del linaje de Hernández eran las mismas que dividían al país. En Entre Ríos, la causa de Hernández fue la de los paisanos y estuvo orientada contra los abusos de la política porteña. Fundó en Paraná el diario El Argentino, donde denunció el asesinato de Chacho Peñalosa, el caudillo riojano, perseguido por orden de Sarmiento y ejecutado luego de haberse rendido. Bien, si te preguntara, ¿cómo está organizada la obra? ¿Cómo está organizado el libro, el Martín Fierro? Bueno, la ida está organizada en Trece Cantos y va a representar la voz del gaucho, pero no solamente de un gaucho, sino de todos. Hay un uso de la voz desde los cambios de persona. Primero va a hablar en primera persona este gaucho que va a rememorar su vida feliz en el campo, con su trabajo tranquilo y la naturaleza y su familia. Y después va a hablar del hombre, inclusive como una idea universal de lo que todos, como humanos, vivimos. Así que es muy interesante ver en la obra y analizarla, por ahí ahora nos llevaría un poco de tiempo, pero cómo esas personas van cambiando de la primera persona a esta idea de un universal. Claro, de hablar como en términos individuales, hablar en términos universales. Exactamente. Como que su voz está representando en realidad la voz de todos. Así es. Escúchame, si tuvieras que puntualizar algo de lo que ya nos decías, nos comentabas, la diferencia entre la primera parte y la segunda parte, ¿cuál es el cambio más importante? El cambio es el primer Martín Fierro huye de la ley, escapa de la policía, de la ley, del juez, inclusive termina viviendo con los indios. Y en la vuelta, él regresa, en la ida rompe la guitarra, y a la vuelta dice, bueno, yo no iba a cantar más, pero bueno, si me prestan una guitarra, canto. Y se reencuentra con sus hijos y a ellos les da consejos, consejos de padre, de hombre. Entonces, estos consejos tienen que ver con cómo debe ser uno dentro de la sociedad para ser una buena persona, digamos, en la sociedad. Con esos códigos, los de trabajar, de no engañar a los otros, etc. Entonces, va a ser un sujeto mucho más adaptado a esa sociedad. Si nota esa diferencia, claro. Y si ya no quiere matar a nadie, dice, bueno, ya cuando lo desafían a un duelo, bueno, yo ya esas cosas no las hago, pero puedo tocar la guitarra. Entonces, esa diferencia sí es fuerte. Pensemos que en la ida Fierro sí se lleva puestos a un par de personajes del poema. Excelente. Quien nos va a ayudar a seguir pensando la diferencia entre la primera y la segunda parte del Martín Fierro es Martín Coan, el gran crítico literario y escritor argentino con el que estuvimos, ¿se acuerdan? Hace un par de programas hablando del matadero. Martín Coan, en este video, nos da las claves para entender la diferencia entre las dos partes de la obra. La ida es de 1872, la vuelta es de 1879 y si bien las dos partes componen en definitivo un único libro y nuestro libro canónico está hecho de las dos partes, no correspondería designar una misma finalidad para una parte y para la otra porque son bastante diferentes entre sí. Para la ida, la finalidad preponderante, uno podría decir, porque nunca hay una sola finalidad, es claramente un texto de protesta, es un texto escrito para señalar y denunciar los abusos que los gauchos estaban sufriendo en cuanto a sus condiciones sociales, sus condiciones de trabajadores y, fundamentalmente, también sus condiciones en el ejército. Sí, en la primera parte del poema, fuertemente lo que aparece es una denuncia, es una denuncia sobre las condiciones en las que el gaucho es llevado a la frontera para la milicia y el tema de cómo eso es alguien que es tomado contra su voluntad, es la ley de Levas, es el hecho de alguien que queda desprotegido de un Estado que todavía no existe como tal, en la segunda parte es casi un gaucho que se asimila, entonces es alguien que es una vuelta al orden. Esas dos diferencias son fundamentales para entender la primera y la segunda parte. Vamos a empezar, Mariel, a analizar algunas estrofas de este texto y digo estrofas y te pregunto por qué estrofas tiene que ver con la estructura propia del poema, por si no quedó claro. Nosotros suponemos que todo el mundo conoce el Martín Fierro, pero para el que no, el Martín Fierro es un gran poema, un largo poema. Es un poema largo que la particularidad que incorpora Hernández en esta obra es que el primer verso es un verso libre y los otros sí tienen una rima, pero esta cuestión del primer verso libre y después incorporar rimas es algo novedoso. En general en los últimos dos versos es donde aparecen los refranes, las frases que son más utilizadas como para lo universal. Claro, el remate. Los remates, sí. Bueno, vamos a empezar a analizar algunas estrofas, vamos a escuchar la voz de alguien joven, que está buenísimo, ver cómo nos ayuda a recitar y a pensar el Martín Fierro. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Me encanta esto de pido a los santos del cielo que ayuden a mi pensamiento a que se esclarezca, que es algo que siempre nos pasa cuando decimos por favor. Que me iluminen. Que me iluminen. Pero hay una idea muy mitológica de que en realidad la vieja idea de inspiración tiene que ver con eso, como las musas que me inspiraban en lo que es la vieja mitología griega, pero también la idea del entendimiento, ¿no? Para los griegos, para la antigua Grecia, digamos, entender algo era la presencia del dios Apolo o de Pallas Atenea, la diosa de la sabiduría, que de algún modo estaba, ingresaba en tu alma y te permitía que se esclarezca algo. Entonces siempre hay como un pedido, por favor, ¿no? Como que se me haga la luz. Sí, sí. Y esa relación, a mí me parece extraña igual la relación de encomendarse a Dios, pero no es entrega total, es para que me dé la razón también, para que me otorgue a mí el poder de poder... De poder entenderlo yo. Claro. Eso, sí. Bueno, te voy a leer algunas estrofas. Bueno. Dale. Sí. Y las charlamos. Y las charlamos. Por ejemplo, dice así el poema, y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que fue buen padre y marido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Me encanta ahí él, sin embargo, marca la diferencia entre lo que él dice de sí mismo y el modo en que se construye en la gente palabra que después llega hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Uno pone en nombre de la gente lo que uno pretende hacer pasar como universal cuando en realidad es algo personal, ¿no? Pero es cierto, digamos, que en este caso concreto hay una lectura de un fierro que se presenta así en ese lugar en el que la gente lo pone como un bandido. Y que tal vez en un principio, por lo menos las primeras estrofas relatan esto, él fue un buen padre, un buen marido, porque él estaba en armonía con ese espacio, ¿no? Entonces es como hasta melancólico como remite a ese pasado. Y esta idea del bandido tiene que ver con el lugar que terminó ocupando porque fue expulsado cada vez más, hasta desaparecer inclusive. Claro, porque a lo largo de la ida lo que va pasando es que él se va como escapando de algún modo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Huye. Huye. Otra, junta experiencia en la vida hasta pagar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Tremendo. Nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Acá nos queda, en los últimos dos versos, nos queda esta enseñanza, no como esta máxima, podemos decir. Y acá está hablando de fierro puntualmente, su propia experiencia única. No, acá ya empieza a... Hay un salto a esto que decíamos, lo universal. A pasar a una idea universal de lo humano. Bueno, yo leí esto y mientras lo leía digo, pero es la historia de mi vida. O sea, nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. O sea, le pasó a fierro, pero nos pasa a todos. Claro, por eso genera tanta empatía también y se lee en las familias suelen tener siempre un Martín Fierro en las casas, digo. O, aunque no lo hayan leído, siempre quedan estas frases circulando en el imaginario popular. De una. Me copé. Bueno, vamos. Voy con otro. Vamos con otro. Viene el hombre ciego al mundo, curteándolo la esperanza. Y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones. Jue pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Bueno, acá es la marca del tiempo, ¿no? Que el tiempo todo locura, que el tiempo con sus cambios sería, ¿no? Sí. Trae lecciones. Uno aprende a partir de eso, está diciendo. Uno viene ciego sin saber nada y con el tiempo aprendemos de la vida. Versión optimista igual la tuya, me cabe. Yo me quedo más, no, con que a poco de andar ya te alcanzan las desgracias y los empujones. Sí, no, bueno, claro. La esperanza te duró dos versos, ¿no? Porque es, viene el hombre ciego al mundo, curtiéndolo la esperanza. Y a poco andar, ya está. Ya te alcanzan las desgracias y los empujones. Es cierto. Bueno, esta idea primera que habíamos hablado de cómo la gente dice, él de sí mismo lo ve a fierro como un bandido, la explica Martin Cohen, que está buenísimo. Como el análisis que hace, vemos este video de Martín y volvemos con más Martín Fierro. Es la arbitrariedad de la ley la que produce el delito y la que produce el delincuente, en el sentido que el gaucho es forzado a delinquir por las arbitrariedades que se cometen contra él. Sobre el final de la ida aparece un narrador que describe a Fierro como La vuelta del Martín Fierro se publica en 1879. Contanos, vamos a spoilear el final de la ida. Bueno, sí. Vamos a spoilearlo. Si alguien no leyó, no... No, pero además sirve para entenderlo. Acá estamos tratando de analizar y de... Ok. Pero siempre hay uno que dice, no, 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 y... No, no pasa nada. Y te dicen, lo voy a leer, lo voy a leer. Igual leerlo es distinto, no es lo mismo que saber. Bueno... Yo amo los spoileos para conmigo. O sea, yo no necesito no saber los finales. Porque yo no tengo una lectura secuencial ni de la literatura ni del cine. Además yo creo que es una experiencia diferente leerlo, así que... Son dos distintas, claro. Sí, sí. De una. Entonces, en el final del Martín Fierro, de lo que después va a ser llamado La ida, cuenta que Fierro y Cruz, su gran amigo, se van, huyen al desierto. Se van a vivir con los indios, ¿no? Y es un final precioso porque es utópico. Dicen, bueno, allá vamos a estar panza arriba, mirando el cielo. ¿Qué puede ser lo peor que nos puede pasar? Hay indios que reciben cristianos como amigos. Entonces, vayamos al desierto, le dice a Cruz. Y se van. Y ahí rompe la guitarra. Claro, rompe la guitarra y se van. Bien, pero rompe la guitarra como diciendo... Como un acto de rebeldía también. Y no canto más. Y no canto más. Perfecto. ¿Y la vuelta, entonces? Y la vuelta va a ser otro fierro, ¿no? Pasaron siete años. Y primero, se escribe en 1879, ya Hernández forma parte del gobierno como diputado. Entonces, va a hablar de cómo este hombre, este gaucho, tiene que insertarse, ¿no? En esta nueva organización nacional. Entonces, regresa para trabajar, regresa y en una pulpería se encuentra con los hijos, les da consejos. Ah, perdón, antes de que él regrese, ¿no? Está con Cruz. Bueno, al final, los indios no resultaron ser tan amables. Los separan. Después, él se reencuentra con Cruz. Cruz muere de viruela, como muchos otros indios. Y bueno, y ahí él sí vuelve y se encuentra con sus hijos. Y es este hombre manso, ¿no? Este gaucho amansado. Como conciliador. Claro, perfecto. Bueno, seguimos, entonces, analizando estas diferencias en la voz de Martin Kohn. El texto de 1879 es mucho más proclive a un apaciguamiento y a una integración. Y si se quiere, ahí donde el texto del 72 era un texto de agitación, el del 79 es un texto de sosiego y de conformidad, por no decir de resignación. Y quizás correspondería decir de resignación. Ahí la veo a la profe Analia, a la profe de química, re atenta con el Martín Fierro. La verdad que... Sí, igual... ¿Qué? Ella está en química, pero ahí está pensando en sus tareas. No le tomes después el examen. No, no, obvio, obvio. Vos me retamí. Pero no, pero vos viste, no sé si te pasa... A mí desde que empecé a hacer este programa, como que me voy metiendo en todas las materias y como que esa interdisciplinariedad está buenísima, porque vas viendo un mismo acontecimiento desde distintos lugares. Sí, totalmente. Obvio, eso está genial. Bueno, pero vos después quedate. Vamos a ver proteínas. Sí, sí, yo me creí. Me gusta. Por ahí te hace bien. Sí, voy a necesitar. Vas a necesitar. Fibra necesito. Ok. A ver un poco de eso. Bueno, ¿leemos algunos fragmentos de la vuelta? Bueno. A ver, para marcar esta diferencia que nos explicaban tanto Mariel como Martín Coan, te leo un par. Aunque rompí el instrumento por no volverme a tentar, tengo tanto que contar y cosas de tal calibre que Dios quiera que se libre el que me enseñó a templar. Y luego otra. He visto rodar la bola y no se quiere parar. Al fin de tanto rodar me he decidido a venir a ver si puedo vivir y me dejan trabajar. Otra actitud. Y ya no estamos huyendo, ¿no? Claro. De haber, por haber matado a alguien o... Aparte del me dejan trabajar, como pidiendo permisos en algún sentido también. Bueno, aunque lo rompí, bueno, por no volverme a tentar, tengo mucho para contar también, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza la vuelta. Sí, y aparte, digamos, ¿cómo explica esto de que aunque rompí el instrumento para no volverme a tentar, como tengo tanto que contar? Esto nuevo que tiene que contar, vos decías antes del corte que es un Martín Fierro que se pone a dar consejos como un padre, ¿no? Te leo alguna de las párrafos más famosos. Dale. El trabajar es la ley porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Y tal vez una de las más famosas estrofas que dice, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del Aragán. ¿Habrá pensado lo mismo el Fierro de la Ida? Y no, claramente. Pero bueno, claramente está colocado en otro lugar. Digo, independientemente de que uno sepa, digamos, la historia de la biografía de José Hernández, también, digo, uno lo puede tomar a la obra en sí misma y es interesante, digamos, estas dos facetas, ¿no? Sí, totalmente. Y por ahí reivindicar más a uno que a otro, eso también depende de las lecturas que uno haga. Exactamente. Por eso se plantea la primera parte como una denuncia del proyecto civilizatorio de Sarmiento, ¿no? Claro. E inclusive se lo menciona como el antifacundo en contraposición a la obra de Sarmiento Facundo, que lo que hace es demonizar la figura del caudillo de Facundo Quiroga para destruir también la figura de Rosas y su ideario político, ¿no? Y lo que va a hacer en Martín Fierro, lo que se plantea esta denuncia es justamente reivindicar a esta figura del gaucho, denunciar cómo el pasar espantoso que vivían, ¿no? Cómo eran explotados inclusive en las haciendas y cómo eran llevados a la frontera para pelear contra el indio. Perfecto. Bueno, clarísimo. Lo que nos queda entonces para ver, después del recreo, es justamente quién era este personaje central del Martín Fierro, que es el gaucho. O sea, Martín Fierro como emblema del gaucho, pero queremos entender a qué remite esta figura. ¿Quién era el gaucho en el siglo XIX? Gaucho al que está dedicado el Martín Fierro. Recreo y volvemos. Seguimos en Seguimos Educando. Hacía mucho que no decía esto. ¿En serio? Sí. La otra vez subí una historia a Instagram con ese pedacito. Seguimos, seguimos. Todos los seguimos en Seguimos Educando. Todos juntos en un mismo video hay que hacer. Ah, tremendo. A ver cuánto son. A ver cuánto tiran. Y bueno, sí. Una historia infinita. Sí, con todas las remeras ahí cambiando. Me encanta. Ok. Seguimos en Seguimos Educando, nuestro portal, seguimoseducando.gov.ar. Los contenidos, ejercicios, los programas anteriores, todo lo pueden encontrar allí. Y en Instagram, arroba Seguimos Educando. Y en Twitter, arroba Seguimos Educ. Y además en WhatsApp. ¿Sabías? Sí, sabía. WhatsApp, 011-3262-6362. Nos mandan un WhatsApp, tipo, no entendí tal cosa. Y siempre alguien les va a contestar alguna pregunta que tenga referencia al tema, ¿no? No un WhatsApp, tipo, así por cualquier cosa, no. Tiene que ser en referencia al tema. Pero no llega de todo. Sí, sí, llega de todo. Pero bueno. Vamos a seguir entonces en este bloque a presentar, decíamos, la figura del gaucho. Pero para entender también en términos sociales qué representaba el gaucho. Porque estaba como la gente que vivía, digamos, tenés como, está el indio, vos ya hablaste del indio. Está por otro lado el, digamos, el habitante de la ciudad, pero el gaucho es como que no encaja en un lugar ni en un otro. Justamente porque ocupaba las tierras fiscales muy alejado de las estancias, ¿no? En medio del campo. Y se dedicaba a la cría de animales. Entonces, era una vida un poco alejada, ¿no? No estaba, en un principio sí, tenía ese lugar bastante cómodo, pero después fue corriéndose de ese lugar, ¿no? Sobre todo cuando se armaron los grandes latifundios y se privatizó ese espacio. O el Estado también tomó esos espacios. Entonces, ahí sí fue expulsado. Quienes no tenían tierras, no podían garantizar que tuvieran tierras, bueno, tenían la obligación de demostrar que tenían trabajo. O eran llevados a la frontera a pelear contra el indio. Claro, pero digamos, a veces hay una confusión entre el gaucho y el indio. No, se trata claramente al revés. A los gauchos se los suman las milicias para pelear contra el indio. Sobre todo, digo, la confusión tiene que ver con que el gaucho, por otro lado, justamente se diferencia de lo que es el llamado hombre civilizado de las grandes ciudades. Exactamente, sí, es esta mezcla entre el español y el indio. Claro, hay como una especie de... Y para mencionar algunos lugares que ocupó dentro de lo militar, pensando en lo militar, integró las milicias que resistieron durante las invasiones inglesas. En 1810, al primer gobierno militar, sofocó los intentos contrarrevolucionarios en el interior. También pelearon con Güemes en 1816 y defendieron el norte del país, que le permitió a San Martín esto, llevar a cabo su campaña de independencia. Entonces, también era como el caballito de batalla, literalmente. Y siempre lo llevaban a diferentes lugares de choque. Exactamente. Te hago una pregunta que tiene que ver más con la etimología. ¿Qué significa? ¿La escribo? Sí. ¿Qué significa la palabra gaucho? Podés escribir. Significa, en quechua hay dos teorías. Una que es que en quechua vendría de huachu, con h, huachu, que quiere decir huérfano. ¿Ah, sí? Sí. Y que, bueno, después los españoles lo relacionaron con el término vagabundo. O también podemos pensar en la palabra portuguesa gaucho, en el sentido de malhechor, que también, digamos, va a tener esa connotación negativa. Así que, pobrecito gaucho, está siempre marcado, estigmatizado como el vago, ¿no? El vago, el delincuente, el malhechor. Claro. Esa doble condición también. También con una lectura negativa del huérfano, ¿no? Totalmente. Como un ser carente. Sí, sí, sí. A partir de esa falta vas a delinquir. Vos hablabas antes de la ley de vagos o ley del EVA, que se dictó en algún momento, donde justamente a partir de esa ley a muchos de los gauchos los llevaron a pelear a lo que se llamaba la frontera en ese momento. Exactamente, sí. Contra los indios, ¿no? Por eso terminan conformando muchos, ellos, digamos. Sí, así iban expandiendo el territorio de lo que después va a ser territorio argentino, nacional, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, sí. No era que tenían la opción de ir ahí, sino que... Y bueno, y no la pasaban bien tampoco. Eran maltratados, explotados. Ok. Vamos, si te parece, vamos a escuchar otro fragmento del Martín Fierro en la voz de un alumno. Bueno. Se empezó en aquel entonces a rejuntar caballada y reunir la milicada teniéndole en el cantón para una despedición a sorprender a la indiada. Nos anunciaban que iríamos sin carretas ni bagajes, a golpear a los salvajes en sus mesmas tolderías, que a la vuelta pagarían licenciándolo al gauchaje. Este, decíamos, ¿no? Que estos lugares donde el gaucho era colocado, por ejemplo, en los ejércitos, era colocado en un lugar de maltrato. De maltrato, ¿no? Me parece que... Decías vos, no la pasaban bien. Eran como carne de cañón, ¿no? Sí. Y no solamente tenían que pelear contra el indio, sino que se ocupaban de las tareas de las haciendas, ¿no? Claro. De los grandes propietarios. Perfecto. Mirá, ahí te quiero leer algunas estrofas donde aparece un poco esto. Digo, para que también en la lectura del texto vayamos viendo lo que la profe Mariel va explicando. Por ejemplo, ¿dónde se ve al gaucho maltratado en el ejército? Por ejemplo, dice así el poema. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajo, si nos trataban como se trata a malevos. ¿Y qué indios ni qué servicio? No teníamos ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Hay uno más ahí. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real. O sea, sometidos, explotados y todo en nombre de una gesta. Y sin que le pagaran. Y sin que le pagaran un real, un mango. Tengo otra. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros y los indios, le aseguro, deentraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. ¿Qué onda? Esa relación con el indio es rara, ¿no? Porque, de algún modo, José Hernández toma la figura del gaucho casi como un emblema de la nacionalidad argentina. Pero el indio, que también, de alguna forma, fue parte de la construcción de lo que somos. Digo, en general, en la historia de la literatura fue siempre de la literatura y de la historia de la cultura argentina. Hernández reivindica la figura del gaucho, pero la del indio sigue siendo la misma que va a aparecer en las obras de la gauchesca antes también, ¿no? Inclusive en Sarmiento también, siempre esta figura del otro permanece. Siempre hay un otro. Siempre, claro. Van cambiando por ahí, ¿no? Y es este otro monstruoso, ¿no? Indestructible también, porque es interesante ver el temor que tenía Fierro ante la indiada, ante el malón, ¿no? Porque hay algunos versos que lo describen como indestructible, parece de hierro, justamente el indio parece de hierro, no Fierro, ¿no? Entonces, esta configuración del indio como lo monstruoso, como lo salvaje, permanece. No hay una crítica, una denuncia a cómo le estaba pasando el indio. No hay una historia contada de lo que le pasó al indio. En ese siglo XIX. En ese siglo XIX. Pero no hubo ningún texto, ¿no? En ese momento, no. No, no. Que tomara partido. Mancilla cuenta un poco la vida, pero no, tampoco hace una denuncia. Bien, ¿cómo se describe al indio? Para ver un poco lo que acaba de explicar la profe. Por ejemplo, dice así el texto, Naide le pida perdones al indio, pues donde dentro roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. O, y el indio es como tortuga de duro para espichar, si lo llega a destripar ni siquiera se le encoge, luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Terrible. Y esta que es tremenda, la última que tengo acá, hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba, se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces les descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas. Entonces eran monstruos, salvajes, animales, indestructibles, esto de aún levantándose las tripas sigue luchando y además torturadores, como que inclusive hasta disfrutan de ese sufrimiento. Esa es la configuración desde la perspectiva del gaucho. Totalmente, Mariel. Si hay un tema en el Martín Fierro son las fronteras, las reales y las simbólicas. Las vemos en este video. La frase, pronunciada por el gaucho Martín Fierro, describe la situación política y social de muchos argentinos en la segunda mitad del siglo XX. Indios y gauchos, hombres y mujeres, riqueza y miseria, criollos e inmigrantes, campo y ciudad. Todo, o casi todo, estaba entonces separado por fronteras. Los indios fueron expulsados de sus tierras y alejados de las ciudades. Y más tarde, fueron los gauchos quienes corrieron la misma suerte. Ni unos ni otros tuvieron el derecho a la propiedad de la tierra, ni al trabajo legal y libre. Pero lejos de asociarse al indio, el gaucho es quien padeció la violencia de sus malones. Desde la llegada del alambrado al río de la Plata, vio como las ricas extensiones de la pampa se repartieron delante de sus narices entre los amigos del gobierno. En aquella frontera desértica, se definían también las fronteras sociales, los privilegios y los castigos. El Martín Fierro denuncia los abusos físicos y morales de la autoridad contra los habitantes de la pampa sin derechos. Lo interesante, Mariel, es como a lo largo del tiempo, después, en la propia historia argentina, la figura del gaucho va a estar siempre también en un antinomio, así como la tiene con el indio y la tiene con el hombre civilizado, la va a tener con el inmigrante, con el que va a generar otra disputa. Te pregunto qué pasaba con este otro actor de la época, que es el inmigrante, y cómo se lo ve en el poema. Bueno, Hernández no estaba interesado en hacer hincapié en la inmigración, por el contrario, la figura del gringo siempre estuvo más del lado de la burla, este gringo que viene de Inca la perra, va a decir Fierro, haciendo alusión a Inglaterra, y siempre va a ser el inútil, el digno de burla, cuando un gringo intenta matarlo a Fierro, de hecho ni siquiera lo logra, porque está tan borracho que no lo mata, es alguien inofensivo para Fierro. Entonces hay algunos fragmentos ahí que son graciosos. Te leo uno, por ejemplo, yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo, si creerá al mandar un gringo que nos manda alguna fiera. No hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, no sirven ni pacarnear, y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reces se le querían arrimar. Entonces no saben atar a un caballo, no saben ensillar a un caballo, no saben trabajar con las vacas, no saben hacer nada. Hay una competencia ahí fuerte, sobre todo para una época donde la inmigración empieza a tener otro lugar. Exactamente, y el gaucho ve amenazado su lugar en la producción económica, que es una amenaza. Pensemos que en esos 30, 40 años, ya ha llegado después la década del 10, del siglo XX, la figura del gaucho empieza a mutar también, de ser primero alguien no querido, cuestionado, pasa, sobre todo en la obra de Leopoldo Lugones, a convertirse como en la reserva moral de los argentinos frente a una inmigración a la que se la ve más contaminada, que trae ideas foráneas y que trae además, obviamente, ideas sindicalizadas, anarquistas, socialistas. Entonces se lo termina reivindicando al gaucho desde cierta identidad nacional fuerte, y se lo contrapone de algún modo. Te hago una pregunta, el gaucho entonces, y sé que esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero como un anticipo, ¿es un héroe o es un antihéroe? Bueno, hay distintas posturas, hay posturas que plantean que se puede comparar con el mío Cid, con este poema épico de España, pero por ejemplo Borges va a decir que no, la verdad que va a decir pongamos a Martín Fierro donde corresponde, no lo coloquemos en un lugar donde no hay correlación entre la épica, por ejemplo, y este poema nacional, inclusive lo podemos considerar que es el antihéroe, es un desertor, va a decir Borges. Entonces ahí está esta contraposición entre críticos literarios, de si pensamos a la gauchesca como esta épica, o como lo que es. Yo estoy más de acuerdo con la postura de Borges. Es que además el antihéroe tiene algo interesante, convocante, seductor, sobre todo porque se corre de las construcciones de esos heroísmos prototípicos en el que uno no se siente cómodo, se siente también impostado a veces. Sí, además esforzar toda una lectura a que se adecue a una obra que tiene que ver con otra época, con otra cultura, como la cultura griega o latina, entonces es como esforzar demasiado, ponerlo en esa categoría. Total, asumir las contradicciones. No hay otro modo más hermoso de sacralizar lo humano, aceptarnos en todas nuestras tensiones. Vamos a ver un video donde se nos presentan las características de la poesía gauchesca, porque según tengo entendido, el Martín Fierro corresponde a la poesía gauchesca, pero de un modo muy particular. Nos vemos. Durante las diferentes guerras y luchas civiles que se dieron en la Argentina, los hombres de ciudad convivieron con los hombres de campo y se identificaron con ellos. De ese encuentro surgió la poesía gauchesca, el primer género original de la literatura rioplatense. Este género literario contó historias que tenían a los gauchos como protagonistas y recreaban su manera de hablar. Pero, ¿quién escribía este tipo de poesía? ¿Fueron aquellos gauchos que peleaban en las guerras o la escribieron los hombres cultos de ciudad? Su casa es el pajonal, su guarida es el desierto, y si de hambre medio muerto le echa el lazo a algún mamón, lo persiguen como a pleito porque es un gaucho ladrón. En lo fundamental, la gauchesca es un género escrito, redactado por un letrado, que logra absorber o incorporar los modos del habla o de la oralidad popular y encontrar también la modulación necesaria para que eso vuelva al mundo popular y sea reabsorbido y tomado como propio. Bien, entonces, ¿cuáles serían, así a grandes rasgos, cuáles serían, por decir así, las formas tradicionales que adquiere la literatura gauchesca con el Martín Fierro? O sea, ¿cómo José Hernández se aparte de algún modo de la gauchesca más tradicional? En principio podemos nombrar dos elementos que uno va a hacer crear esta conciencia de lo rural, la va a establecer de una forma bastante compleja y completa en esa obra y por el otro lado va a poner a esa voz narradora en el gaucho. El gaucho es el que va a tener esa voz. Entonces eso es lo valioso, ya no va a ser alguien hablando de las características del gaucho, de cómo es el gaucho, de qué hace, sino que es el gaucho mismo el que canta su historia y su vida. Podemos decir que el gaucho deja de ser objeto para pasar a ser sujeto. Sujeto y que va a ser un sujeto después que va a representar nuestra identidad nacional. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos la clase que viene? La clase que viene vamos a pensar en el Martín Fierro en función de otras obras, en función de cómo otros autores piensan y reescriben al Martín Fierro. Vamos a ver un cuento de Borges, vamos a ver una novela que se llama Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Acabo de hablar con ella. Mirá. Sí, en mi programa de radio, mirá. Hermoso, entonces. Genial, porque vamos a hablar de eso, vamos a analizar algunos fragmentos. Son obras preciosas las dos, así que bueno, espero que estén ahí esperando. Te agradecemos mucho la presencia. Lo más hermoso, lo que mejor habla de una obra es justamente eso. Cómo la obra después puede ser recibida, resignificada y releída en otras obras que no hacen más que ampliarla. Ahí reside lo más sacro de la obra. Y no, al revés, no su degradación, sino su ampliación. Y bueno, es lo que hace que una obra sea realmente o se vuelva un clásico. Gracias, Mariel. Nos vamos al recreo. Nosotros venimos con Química y Proteínas. Bien, volvemos del recreo. ¿Cómo estuvieron en el recreo? ¿Qué quedó de los recreos? ¿En qué van a quedar los recreos? Aparte, pero aquí estamos de nuevo en clase. Hola, Analia. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar sobre la deconstrucción de la literatura gauchesca en el siglo XIX. Siempre me tomás lección de lengua. Es que fuiste mi alumna. Fuiste mi alumna, no puedo. Me quedé impactada con las asociaciones negativas a la palabra gaucho. Eso, la verdad, me llamó la atención. Y hoy vamos a ver proteínas. Vamos a ver proteínas. Que también tiene connotaciones dobles. Siempre. Como positivas y negativas. Sí, como todos los alimentos de los que venimos hablando. No, no. Con las grasas, peor que las grasas, se llevan todas las maldades. Sí, las grasas sí se llevan. Es el podio. Los hidratos de carbono pelean ahí. Pero las proteínas en general no. Claro, no, no, es cierto. Pero sí que últimamente yo también voy escuchando, o sea, siempre se habla de estar bien de proteínas, no sé qué. Pero de repente hay como un exceso de proteínas, se vuelve algo negativo. Sí, hoy lo vamos a hablar un poco también. Bueno, contanos entonces. Bueno, vamos a hablar entonces de las proteínas. Y, bueno, las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que van a estar caracterizadas por tener justamente un grupo amino, que está representado por el nitrógeno acá, y una cadena de carbonos que puede variar, como habíamos visto con las otras macromoléculas con las cuales habíamos estado trabajando, y un grupo ácido. Esto, a esto lo voy a llamar aminoácido y se aprevia así, porque la palabra es grande. Entonces, acá está el grupo amino y acá está el grupo ácido. Varios aminoácidos unidos entre sí, varios, van a formar una proteína. Entonces, los aminoácidos van a ser la unidad estructural y funcional de las proteínas. Cuando yo tengo un aminoácido unido con otro aminoácido, a esa unión se la conoce como unión peptídica, de ahí que a veces se habla de péptidos o de polipeptidos, que en realidad no llegan a ser proteínas. Digamos, están como un paso antes, son cadenas más cortitas. Son muy importantes las proteínas. ¿De qué está compuesto principalmente nuestro cuerpo? Eh, de agua. De agua, muy bien. Aproximadamente un 65% de agua, 65, 70, va a depender mucho de nuestra etapa también. Yo los domingos tengo 67% porque me la paso llorando. Pero ahí perdés. Y, pero no, no hago más, no genero más agua. No, claro, ahí la estás perdiendo. Ahí la estás perdiendo. Me voy bajando. Trata de tener una botellita cerca, digamos. Sí, trata de tener una botellita cerca. Bueno, las proteínas van a representar el 20% del peso corporal. O sea, el 65% lo representa el agua, el 20% las proteínas. Esto quiere decir que tenemos muchas proteínas estructuralmente. Perfecto. Así que son muy importantes para la constitución de los seres vivos. Excelente. Bueno, si no te enojas, complementamos lo que acabas de decir con un video. Tal, no, no. Que nos cuenta, nos introduce al mundo de las proteínas. Las proteínas intervienen en la construcción del organismo, su crecimiento y en la reparación de heridas. Por eso son tan importantes para nuestra vida. Son macromoléculas conformadas por la unión de cadenas de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. En los seres vivos se pueden encontrar 20 tipos de aminoácidos que pueden formar proteínas de acuerdo a cómo se organizan. Ocho son esenciales. El cuerpo no puede generarlos por sí solo y debe ingerirlos con los alimentos. Cada aminoácido está compuesto por un átomo de carbono unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y un grupo radical. Las variantes del grupo radical son las que permiten identificar a cada aminoácido particular. El grupo carboxilo de un aminoácido reacciona químicamente por medio de la condensación con el grupo amino del otro, formando un enlace peptídico. Las proteínas pueden ser fibrosas, que son insolubles, o lobulares, que son solubles en agua, por lo que son aptas para participar en funciones que se desarrollan en un medio acuoso. Las proteínas pueden participar en la defensa del organismo, intervienen en el transporte de oxígeno por la sangre o ser hormonas. Evidentemente las proteínas cumplen funciones fundamentales en nuestro organismo. Sí, fundamentales y muchas funciones. O sea, va a ser la macromolécula con mayor funciones que va a cumplir, digamos, una macromolécula en el organismo. Podemos empezar por una que van a compartir... Lo voy a dejar acá, igual lo voy a dejar acá. Así nos queda grabado. Sí, me falta el 15% restante, que es todo lo demás. Claro, es todo lo demás, justamente. Sí, sí. Estructural. Habíamos visto... Función estructural. Sí, habíamos visto en los hidratos de carbono y en los lípidos que también cumplían funciones estructurales. Bueno, las proteínas también van a cumplir esta función, que tiene que ver con sostén, con dar estructura, con dar soporte, como por ejemplo el colágeno, la queratina, que son dos proteínas que generalmente aparecen mucho en las publicidades y por eso puede ser que resumen por ahí, que forman parte de la piel, del pelo, de las uñas. Otras proteínas estructurales muy importantes son las que tienen que ver con las membranas plasmáticas de los seres vivos, de las células. Son proteínas que van a ayudar, digamos, a seleccionar qué cosas pueden entrar a la célula y qué cosas no, digamos, a entrar o a salir. No sé, hay proteínas, por ejemplo, también en la regulación de la expresión del ADN. Es decir, va a haber un montón de proteínas que van a cumplir distintas funciones estructurales. Después tenemos otra función, que esta la van a compartir con algunos lípidos, que es la función hormonal. Nosotros, por ejemplo, habíamos visto en la clase de hidratos de carbono dos hormonas, la insulina, que suena también ahí bastante, y el glucagón, que eran dos hormonas que tienen una función contraria. No me sale la palabra. Bueno, son proteicas, son hormonas, en este caso, formadas por proteínas. En la clase pasada habíamos visto hormonas formadas por lípidos. Después tenemos otra función. La enzimática. La enzimática. Y aprovecho para preguntarte qué son las enzimas. ¿Y sabes qué? Lo vemos primero en un video y después volvemos contigo. Las enzimas. Muchas reacciones químicas espontáneas transcurren a una velocidad muy baja. Para acelerar la velocidad de una reacción, se emplean los catalizadores, como por ejemplo, las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2.500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. ¿Por qué acelera la velocidad de una reacción? Porque permite que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino, mecanismo de reacción, que requiere una menor barrera energética para producirse. A esta barrera energética se la llama energía de activación. Hoy en día, las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son Agregado a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza. Celulazas que degradan la tela de jean dando el aspecto de prelavado. El cuajo y los coagulantes contienen quimopsina y se emplean en la fabricación de quesos. ¿Las enzimas son entonces como cebadores de reacciones? Algo así. Un cebador encendido todo el tiempo. Lo que hacen es justamente, tienen una función catalítica, es decir, aceleran reacciones químicas. Aceleran reacciones que van a suceder de todas maneras. Son reacciones naturales, pero lo que van a hacer ahí es justamente participar en esa reacción química para que esto ocurra con mayor velocidad. Por ejemplo, podemos mencionar las enzimas del sistema digestivo. Si no tuviésemos las enzimas del sistema digestivo que empiezan a trabajar en la boca cuando comemos los alimentos, hasta el final de todo el proceso estaríamos todas las horas de nuestro día haciendo la digestión de lo que sea que hayamos comido. Ah, tremendo. Entonces, son fundamentales. Y de ahí que cuando a veces hay carencia de algunas de estas enzimas, por ejemplo, hablando del sistema digestivo, muchos de los alimentos se nos vuelven bastante complicados de digerir. Podemos citar como ejemplo las personas que no pueden consumir lactosa, los intolerantes a la lactosa, que es el azúcar de la leche y que va a estar en todos los lácteos. Entonces, son personas que por ahí no producen las cantidades necesarias de esta enzima y entonces no pueden degradar este azúcar, particularmente de la leche y por ende se les recomienda que no lo consuman porque si no es una molécula que queda permanentemente en el intestino, generando molestias y complicaciones a nivel digestivo. Si te parece, vamos a ver otra de las funciones de las enzimas en nuestros cuerpos. Vale. En nuestro cuerpo, la hemostasia. ¿Sabes lo que es? Sí. No nos digas. Vamos a verlo primero en el video y volvemos con Analia. La hemostasia es el sistema del organismo que evita la pérdida de sangre tras una rotura vascular. El proceso puede ser dividido en tres partes. Fase vascular, vasoconstricción, cerramiento de los vasos sanguíneos. Se produce por la contracción del músculo liso presente en la superficie del vaso sanguíneo o bien rodeando a este. El músculo liso de la pared vascular está inervado por el sistema nervioso autónomo. Fase plaquetaria. Ante la rotura del vaso sanguíneo quedan libres estructuras que en condiciones normales están ocultas. Las células que recubren el vaso liberan una sustancia que inhibe la agregación y las plaquetas circulan desagregadas. Ante la rotura vascular queda visible la capa basal que contiene colágeno, el cual induce la agregación de las plaquetas que se adhieran al colágeno libre. Esta adhesión es el principio de una serie de reacciones fisiológicas en el interior de plaquetas. Fase sanguínea o coagulación. Consiste en la transformación del fibrinógeno en fibrina. Para que esto ocurra se necesitan unas reacciones previas que son reacciones enzimáticas. Estas proteínas son parte de los factores de coagulación. Las mayores son proteínas circulares. Otras están en el interior de la plaqueta, adheridas al tejido. Clarísimo, pero más claro si lo explicás vos también. Sí. La hemostasia es un proceso que forma parte de la defensa del cuerpo ante la lesión de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo se rompe, entonces dentro de los mecanismos que tenemos para tratar de resolver problemas, por decirlo de alguna manera, ocurre la hemostasia, que intervienen un montón de pasos. Es un proceso muy complejo donde intervienen un montón de pasos que el objetivo va a ser tratar de frenar esa pérdida de sangre que está sucediendo. Entonces lo primero que va a suceder es que se van a poner en juego las plaquetas, estas células sin núcleo que forman parte del tejido sanguíneo, y van a formar algo que se conoce con el nombre de tapón plaquetario, o sea, se van a agregar en el lugar donde se produjo la lesión, y luego se van a desencadenar las reacciones de varias enzimas para la producción de una proteína particularmente que se conoce con el nombre de fibrina, que va a provocar ese coágulo de sangre para que la sangre deje de fluir y nos traiga problemas. Impresionante cuando uno piensa todo lo que sucede en... Todo el tiempo, que el cuerpo no descansa nunca. Nunca, nunca. Escúchame, hay más funciones, me imagino, de las proteínas, pero las vemos después del recreo. Dale. ¿Nos tomamos un respiro? Me encantó. Dejo una pregunta igual, antes de irnos al recreo, una pregunta que nos hace un alumno, y la retomamos en el próximo bloque con Analia y más clase de química en Seguimos Educando. Hola, le quería preguntar a la profe Analia, ¿cuándo es recomendable el consumo de alimentos con muchas proteínas? Es muy probable que en este recrédito te hayas ido a tomar algo, o al baño, o mandaste un WhatsApp, así que vamos a retomar la pregunta que nos dejó nuestro alumno, ¿te parece? ¿Vos te la acordás? Yo me la acuerdo. No, está bien, pero por las dudas. Para todos, vemos de nuevo el tape y volvemos. Hola, le quería preguntar a la profe Analia, ¿cuándo es recomendable el consumo de alimentos con muchas proteínas? ¿Cuándo es recomendable entonces el consumo de alimentos con muchas proteínas? En general se sugieren dietas proteicas a los deportistas, porque tiene que ver con una actividad física que está demandando, además de energía, un trabajo de los músculos que deben mantenerse, esa masa muscular debe mantenerse, o en algunos casos se aspira a aumentar la masa corporal, depende del deporte que estemos hablando. ¿Hay masa muscular en el cerebro para los que trabajamos? No, pero sí hay proteínas fundamentales. Sí, pero no entra dentro del mundo del deporte. No, no entra dentro del mundo del deporte, no. Pero bueno, siempre de todas maneras estas sugerencias o estas dietas especiales deben ir acompañadas de un profesional de la salud alimentaria, porque son situaciones que nos pueden llegar a poner en riesgo. El exceso de proteínas, así como la falta de proteínas, que ahora también lo vamos a hablar, el exceso de proteínas también puede traernos trastornos a la salud. Claro, nunca googlear y punto. No, no, no. Las redes sociales para buscar nada, casi. Nada. Casi. Obvio, obvio. Obviamente, hay páginas que uno puede reconocer que tienen información oficial. Con más confianza, pero la clave es un profesional que es el que termina legitimando y legalizando una decisión. Sin ninguna duda, sobre todo en relación a actitudes de salud, a decisiones en relación a la salud. Perfecto. O sea que las proteínas ayudan a mantener o aumentar la masa muscular. Sí, también. Podríamos incluirlo dentro de la función estructural. Pero también, ya que estamos hablando de los músculos, podemos agregar otra función que cumplen algunas proteínas, que es la contractil. Ahí está. Esto de escribir. Contractil. Es la función contractil, que tiene que ver justamente con la posibilidad de contraer y de relajar los músculos. Para poder realizar esas acciones, tenemos proteínas. Sin ellas no lo podríamos realizar tampoco. O sea, cuando yo hago mis ejercicios de elongación. Por ejemplo. Ahí está en juego. También. Sí, para estar ahora parados están en juego. Sí, obvio. Yo estoy ahora todo el tiempo metiendo, como dice mi profe, el ombligo para adentro. Está bien. Eso tiene que ver con una postura corporal para no, digamos, descompensar a la columna. Pero es contractil. Es contractil porque estás contrayendo los músculos del abdomen para poder realizar eso. Bueno, otra de las funciones es la de anticuerpos. Lo voy a escribir acá. Que tiene que ver con la defensa, con el sistema inmune. El sistema inmune de nuestro cuerpo dentro de varios procesos que realiza. Uno de ellos es la fabricación de anticuerpos, que son proteínas, que lo que van a hacer es atacar a posibles patógenos o cuerpos extraños que ingresen a nuestro cuerpo. Entonces, es una línea de defensa que sale ahí a tratar de resolver algunas cuestiones de salud. Justo que estamos con el coronavirus. Justo que estamos con el coronavirus. Se trata un poco de eso, de los anticuerpos. Tiene mucha relación con las vacunas, la producción de anticuerpos. Y después, para citar, hay más funciones, pero para no irnos, podemos decir que ya dijimos las más importantes. Voy a correr esto, así se ve. Mirá, estabas anotando. Transporte y lo que corrimos, un transportador. Mirá. Mirá el inconsciente. Es función de transporte. Muchas de las proteínas también van a funcionar, digamos, como transportadores químicos de una célula a otra, por la sangre. Como, por ejemplo, la clase pasada hablábamos del colesterol. No sé si te acordás. HDL y LDL, que decíamos el malo y el bueno. Sí. ¿No? El malo y el bueno. A mí el médico siempre me dice, hay que comer mejor para levantar el bueno y bajar el malo. Exactamente. Y actividad física. Todos los números al revés. Sí, fundamental. Y actividad física. Fundamental para esto. Bueno, en realidad, la LDL y la HDL son proteínas, son moléculas de transporte. Proteínas de transporte que lo que hacen es arrastrar o llevar el colesterol, que como es hidrofóbico, no le gusta el agua, porque es una grasa, no podría sino moverse en la sangre. Entonces, es transportado por proteínas que van a tener, van a ser lipoproteínas justamente, van a tener esta característica de ser anfipáticas, que ya también lo habíamos hablado. Un poco amigas del agua, un poco amigas de las grasas y de esa manera poder trasladar al colesterol. Y otra, para mencionar, otra proteína de transporte muy importante y conocida, la hemoglobina, que lo que hace es transportar el oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Y desde los tejidos hacia los órganos respiratorios, para realizar el intercambio gaseoso, el dióxido de carbono. Una proteína que está asociada a los glóbulos rojos de la sangre. Te hago una pregunta más. Pedagógicamente, vos que además de, sos sobre todo una docente de química. Sí, soy docente. Por sobre todo, digo, la personificación, que vos la usás mucho, ¿no? Sí, la uso mucho. No le gusta el agua, por ejemplo. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Les tengo que aclarar muchas veces que no tienen vida, ¿no? Que no estamos hablando de seres vivos, porque al personificar... No le gusta el agua, dicen, bueno, nada, ofrécele, tratá de acostumbrarla, ¿no? Pero uso la personificación para generar estas ideas, porque, bueno, no dejamos... La química es muy abstracta, bueno, como muchas ciencias, pero esto hay que imaginarlo, ¿no? Obvio, pero además del uso que le das vos, en general la química se presenta así, personificada. Sí, y sí, para tratar de entenderla. Vamos a ver un video del programa Entornos Invisibles, de la ciencia y la tecnología, donde nos siguen explicando mucho más del mundo de las proteínas. ¿Para qué sirve esto de las proteínas? Yo me voy a pedir un flan. Déjeme a mi licenciada. ¿Un flan? Decime, ¿cómo te crees vos que tus células se comunican entre sí? Por celular. Yo no creo que se comuniquen, mis células son bastante calladitas. ¿Ew, un flan? Sin embargo, sí, se comunican. Hasta tienen charlas intercelulares. Es como si tu cuerpo fuera un club de células. Y se comunican sobre todo con proteínas, que se mueven a las células vecinas. Y en el caso de las hormonas, viajan por la sangre para actuar a grandes distancias. Dentro de los mensajeros químicos están los neurotransmisores, que son las sustancias que las neuronas usan para comunicarse entre sí y con los músculos. Las proteínas están en todos lados. Varios de estos neurotransmisores son proteínas. No me importan las proteínas. Yo quiero comer un flan, papá. Vení. ¿No te importa lo que es eso? Un huevo. Muy bien. Y la clara, que es mayormente proteína, se está poniendo insoluble, se coagula y se pone blanca. Porque cuando las proteínas se calientan, se desnaturalizan, modificando los enlaces que mantenían su estructura tridimensional y desenrollándose. Y es gracias a este proceso que se puede cocinar, que te podés comer tu flan. ¿Sigue sin importarte? Te digo más. No solo con calor se desnaturalizan las proteínas. Hay otras maneras de cocinar. Con sales, con ácidos, con movimientos mecánicos. En el ceviche, la cocción del pescado se produce por su inmersión en limón. El ácido cítrico desnaturaliza las proteínas. En mis tres comidas favoritas, una es el ceviche. Mirá. Amo el ceviche. Y te pregunto, después de ver este video, ¿qué significa que las proteínas se desnaturalizan? Significa que pierden su estructura tridimensional. Las proteínas, digamos, nosotros habíamos hablado hace un rato que estaban formadas por una cadena lineal de aminoácidos. Pero en realidad esa cadena que, digamos, en su estructura primaria es lineal, después va adoptando conformaciones espaciales diferentes. Al desnaturalizarla, lo que yo hago es volverla a esa cadena lineal inicial. Es decir, rompo esas estructuras que unen a la molécula de determinada manera y generan que tengan una estructura particular. Esto suele suceder cuando cocinamos. O sea, ante la temperatura, elevadas temperaturas, las proteínas suelen desnaturalizarse. Así como, por ejemplo, la utilización de cambios de pH, como decir, cocinar con limón o cocinar con vinagre. Bueno, todas esas cosas hacen que las proteínas se desnaturalicen, pero esto no hay que confundirlo con pensar que es malo. Digamos, la desnaturalización de las proteínas, hasta podríamos decir que desde el punto de vista digestivo, todo es positivo porque lo que no se desnaturalice antes de comerlo lo va a ser el sistema digestivo, el estómago con la producción de ácido clorhídrico, justamente. Pero es cocción, ¿no? Es cocción. Con limón, sin fuego, diríamos. Sí, entonces nos ahorra un poquito de trabajo de la digestión, el tema de la desnaturalización de las proteínas. Pero todo, ¿no? No solo la carne de pescado, que es la más común, se puede también... Todo, todo. La carne de vaca, que pasa por ese proceso. Sí, sí, sí. Igual hay más como propensión a eso, ¿no? Sí, a ver, depende de la carne de la que estemos hablando. Hay algunas prácticas que no convienen, dado que necesitamos asegurarnos que no haya patógenos. Y, digamos, bueno, están siempre ahí. Los patógenos están siempre ahí. Dando vuelta. Bueno, contanos de dónde podemos obtener, entonces, en el mundo alimentario las proteínas. De los alimentos. O sea, nosotros las vamos a fabricar, las proteínas, pero las vamos a fabricar a partir de la ingesta de proteínas a su vez. Es decir, cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en proteínas, la digestión, el proceso digestivo lo que va a hacer justamente es degradar esa molécula, esa proteína como venía, pero estos aminoácidos que vamos a incorporar de esas proteínas que comimos, las vamos a usar para fabricar las proteínas que nosotros necesitamos particularmente. Perfecto. Estos aminoácidos que existen en la naturaleza, que tienen que ver con las carnes o con el mundo vegetal, son 20 nada más, pero que se combinan de distintas maneras y dan origen a una cantidad muy importante de proteínas que existen. Y dentro de estos 20 aminoácidos hay 8, dependiendo en realidad de la etapa en la que estemos de crecimiento, hay 8 que los vamos a considerar esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay posibilidad alguna que nosotros lo fabriquemos. Todo lo que denominamos como esencial tiene que ver con algo que no podemos producir. Entonces, que es fundamental adquirirlo de... De la fuera. De la fuera. Que no alcanza con las que sintetiza nuestro organismo. Exactamente. Digamos, otras las podemos fabricar a partir de la combinación de distintos alimentos, pero hay algunos que son esenciales y que no hay posibilidad. Hay algunas de origen animal y otras de origen... Sí, las de origen animal son consideradas de alto valor nutricional. Tienen que ver con las proteínas que vienen de las carnes, de los huevos y de los lácteos. Es decir, todo lo que esté hecho con leche. Y después, otras proteínas consideradas de menor valor biológico, que tienen que ver con las legumbres, con los cereales, con las frutas, con las verduras. Claro. Principalmente. De ahí te tengo que preguntar, porque es un típico debate de época, porque siempre se escucha que los que tienen dietas vegetarianas o veganas, se les presenta muchas veces el problema de las proteínas, ¿no? Sí. De falta de proteínas que de algún modo la compensan igual con otro tipo de ingesta, pero sin renunciar al mundo vegetal, ¿no? Sí, sí. Es un tema que aparte aparece en el aula todo el tiempo, en los últimos dos años particularmente. Hay cada vez más gente, ¿no? Hay cada vez más, sí. Adeptos y adeptas al veganismo, lo cual no está para nada mal. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que estas proteínas incompletas, que tiene que ver con justamente una carencia de aminoácidos esenciales, que tal vez no están presentes en los alimentos que más consumen, la recomendación ahí es justamente el complemento proteico. Es decir, que a lo largo de un día consuman cantidad de legumbres, de cereales, de semillas, de frutos secos, digamos, de todos los alimentos que sí consumen los vegetarianos o los veganos. Ahí es donde más proteínas hay. Claro, de manera tal de que complementando todos esos alimentos, ahí hay que hacer como un barrido de alimentos importantes, no puedo comer solamente legumbres, porque si no ahí voy a estar en un problema. Pero si hago un barrido de consumo de todos estos alimentos a lo largo del día, me asegura tener, digamos, proteínas también de alto valor biológico, como la que podemos obtener por ahí consumiendo una carne, ¿no? Viste que cuando un vegetariano o un vegano tiene por ahí un problema, carencia de proteínas, lo mandan a comer lentejas. Sí, también las lentejas. Sí, las lentejas tienen mucho, digamos, en realidad tienen un montón de cosas muy buenas, pero es de todo, no es solamente lentejas. Hay que variar ahí. Lentejas solo. Claro. Y otra cosa importante en términos de lo que venimos hablando en las últimas clases también es que está bárbaro si uno quiere ser vegano o vegetariano, pero lo importante es que sobre todo para empezar sea acompañado y acompañada por un profesional de la salud, un especialista en salud alimentaria, para que justamente nos enseñe a comer y nos enseñe justamente a incorporar todos estos alimentos que son sumamente necesarios para el buen desarrollo y el crecimiento, sobre todo cuando estamos hablando de etapas de crecimiento como la adolescencia, ¿no? Perfecto. Mira, te pregunto, ¿qué pasa con el bajo consumo de proteínas? Bueno, el bajo consumo de proteínas tiene que ver con esto que estaba mencionando recién. Puede traernos, generalmente el cuerpo cuando estoy consumiendo pocas proteínas va a empezar a enviarme señales. Esas señales lo que pasa es que pueden solaparse con otras cosas, pero fatiga, cansancio, esto de que no me puedo levantar, caída del pelo, desgano, nos empezamos a enfermar como muy seguido de estas enfermedades oportunistas que andan dando vueltas por ahí. ¿Qué es una enfermedad oportunista? Las enfermedades oportunistas tienen que ver con las gripes. O sea, personificamos, aparte, escúchame, las enfermedades. Una enfermedad oportunista está ahí a la espera de... Sí, es que sí. Tiene que ver con estos gérmenes que conviven con nosotros y con nosotras todo el tiempo y que si estamos en un buen estado de salud, digamos, no nos enfermamos, le podemos hacer frente sin mayores inconvenientes y cuando no estamos en buenas condiciones de salud, nos generan la enfermedad. Perfecto. Eso. Bueno, ¿te queda algo más? No. Quiero mandar un video. Simplemente, digamos, insistir con esto de... No terminó la clase, ¿eh? Después del video volvemos. Ah, bueno, vale. Pero sí, después del video. Después del video. Entonces, vamos a ver un video de horizontes de ciencias naturales. Vamos a repasar cuáles son los alimentos necesarios para la correcta nutrición de nuestros cuerpos. También disminuye. Existen alimentos de diferentes orígenes, animal, vegetal y mineral. Y cada uno aporta una base nutricional importante para el organismo. Los alimentos de origen animal se clasifican en carnes rojas, como la vacuna o la ovina, carnes blancas, como el pollo y el pescado, en lácteos, como la leche y sus derivados, la crema, la manteca, el queso, el yogurt, entre otros. Y, por supuesto, también, los huevos son alimentos muy nutritivos de origen animal. Los alimentos de origen vegetal son las frutas, las verduras y las hortalizas. Los derivados de origen vegetal son los aceites que se obtienen especialmente de las semillas de plantas como el girasol, el maíz, la uva, la aceituna y la soja. También las harinas provienen de la molienda de diferentes semillas de plantas conocidas como cereales. Algunos ejemplos son el trigo, el maíz, la cebada y la avena. Tanto en nuestro país como en otros de Sudamérica se consume la quinoa o quinoa. Todos los tipos de alimentos son fundamentales porque cada uno aporta sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de las células y, por lo tanto, de todo el organismo. Nos llueven mensajes donde lo que nos piden es que digas cómo sería una dieta balanceada en proteínas. Bien. Bueno, algo importante para mencionar es que, creo que hoy todavía no lo dije, es que aproximadamente la ingesta diaria entre el 10 y el 15% de lo que consumimos tiene que ser proteínas. ¿Cómo traduzco ese número? Si comemos carnes, comiendo una vez una porción de carne al día, ya tenemos el 10% de proteínas asegurados. Y si no comemos carnes, bueno, hay que apuntar a esto de la complementariedad proteica que mencionábamos hace un rato, de comer legumbres, cereales, frutos secos, semillas, a lo largo de todo el día para poder llegar a ese número que es importante para la salud. Perfecto. Siempre la dieta balanceada, ¿no? Siempre el término medio. Siempre el término medio. Siempre Aristóteles. No de Aristóteles. Y me encantó. Lo voy a empezar a usar. Más vale, pero sirve para todo, no solo para la dieta. Sirve para, por supuesto. Sirve también para, no sé. La vida. Claro, para el amor, por ejemplo. ¿Me tengo que enamorar desesperadamente de alguien o una relación afectiva de indiferencia? Punto medio. Porque los dos extremos... Nos llevan a un mal camino, nos hacen sufrir. El punto medio también, pero no importa. Por lo menos uno cree que la puede pasar mejor. Bueno, gracias. No, de nada. Gracias por venir. Nos vamos al recreo. Último bloque tenemos. Clase de tecnología y un cierre leyendo poemas de una de las poetas más grosas de la literatura argentina, Alejandra Pizarnik. Soy la docente de Biología y Química de Secundario, Ciclo Básico y Orientado. Mi hobby es leer y difundir contenidos de Educación Sexual Integral. Y mi libro preferido es Cuerpos Sexuados, de Anne Fauto Sterling. Hola, soy Analia Álvarez, profe de Química y Biología del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado. Y los voy a estar acompañando yo desde acá, ustedes desde casa, para seguir aprendiendo. Pasó el Martín Fierro, pasaron las proteínas. Me encanta la diversidad de temas y la posibilidad después de unirlos. Yo los uno en los sueños. Me voy a dormir y se me arma una especie de esquema así, onírico, donde se me van juntando los distintos temas que vimos. Seguro que hoy voy a soñar con las proteínas que las voy a ir convirtiendo como en hombrecillos que están ahí. Bueno, nada, los sueños son increíbles. Y esto da pie también al surrealismo que vamos a encontrar, entre otras betas, en la poesía de Pizarnik. Pero antes tenemos clase de tecnología. Es importante impulsar y participar en proyectos sociales, barriales, comunitarios, que tengan en cuenta el cuidado del ambiente. Es fundamental. Estos dos tópicos, cuidado del ambiente y salud de la población. Poder generar conciencia ambiental y fomentar prácticas más sustentables, tanto a nivel individual como colectivo. Son muchos los jóvenes que están siendo protagonistas de muchas iniciativas y acciones a favor del ambiente en todo el mundo. Como en este caso y en este video vamos a ver la experiencia de Franco y Marina en Residuca. Una organización que tiene una propuesta socioambiental inclusiva y sustentable. Y bueno, Franco y Marina nos muestran algunas de las acciones que realizan para concientizar a la comunidad y reducir, reutilizar o reciclar residuos, en especial los plásticos. Vemos el video. Hola, yo soy Marina, tengo 16 años y participo en la Fundación Residuca. Soy Franco de Residuca. Y bueno, esta fundación nos da prácticas de capacitación ambiental y también nos ayuda con la educación. También lo que hacemos es concientizar mucho a la gente con este tema de las botellas y en general en el ambiente. Cuando uno genera residuos, esos residuos que van a parar un relleno sanitario, generan después en la descomposición un gas muy peligroso que se denomina metano. Hay materiales que son altamente intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, el aluminio. Son materiales que requieren para producirse la liberación de enormes cantidades de emisiones. Hacemos un voluntariado. Vamos a supermercados y la gente nos deja botellas. Ahí nosotros las separamos, las dividimos por color y se las lleva al reciclador. Bien, última parte del programa. Me puse los anteojos porque vamos a leer unos poemas de Alejandra Pizarnik. Esta es una de las tantas ediciones que pueden encontrar de la poesía de Pizarnik, que fue editada por distintas editoriales, en distintas ediciones. Es un buen momento para volver a los libros. El libro no solo es el texto, y saben que el texto de algún modo trasciende el objeto libro, pero hay algo del mismo en su materialidad, en su olor que tiene el objeto libro, que es muy convocante también para la literatura. Es importante también recuperar algo de eso. Y seguro hoy en tu casa hay un montón de libros en los que no reparaste. Probablemente tengas alguna antología poética, y no te quepa duda que va a aparecer algo de la obra de Pizarnik. Vamos con nuestro poema del día. Alejandra Pizarnik, una de las voces más representativas de la generación del 60, considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes del país, nació en Buenos Aires. En 1936, sus padres fueron un matrimonio de judíos polacos que llegaron a la Argentina y se instalaron en Avellaneda. Estudió literatura, filosofía, periodismo y pintura. Entre 1960 y 1964 se instala en París, donde estudió literatura francesa en la Sorbona. En Francia pasó hambre, sufrió depresiones, pero también publicó poemas en revistas literarias, escribió en diarios, tradujo la obra de Artaud, de Césaire, y comenzó su amistad con dos grandes de la literatura del siglo XX, como Julio Cortázar y Octavio Paz. De regreso a la Argentina, publica su obra más importante, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y el infierno musical. Recibió las prestigiosas beca Guggenheim y Fulbright. Pasó sus últimos meses internada en un centro psiquiátrico. El 25 de septiembre de 1972, en el transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida a los 36 años. Se despidió así. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado, tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Tremendo. Y un placer poder leer tres poemas. Vamos a leer de Alejandra Pizarnik. Nombres y figuras. La hermosura de la infancia sombría. La tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso. El tesoro de los piratas enterrado en mi primera persona del singular. No espera otra cosa que música y deja, deja que el sufrimiento que vibra en formas traidoras y demasiado bellas llegue al fondo de los fondos. Hemos intentado hacernos perdonar lo que no hicimos, las ofensas fantásticas, las culpas fantasmas, por bruma, por nadie, por sombras. Hemos expiado. Lo que quiero es honorar a la poseedora de mi sombra, la que sustrae de la nada nombres y figuras. Del otro lado. Como un reloj de arena, cae la música en la música. Estoy triste en la noche de colmillos de lobo. Cae la música en la música, como mi voz en mis voces. Vamos con el último poema. La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice. Y además más y otra cosa. Un placer. Nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando. Seguimos Educando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!